El Evangelio de San Marcos Los fariseos con algunos escriban llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de vasos, de jarras, de vajillas de bronce y de camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntan a Jesús, ¿por qué sus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con manos impuras? Él le respondió hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinde y culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de un lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fiel a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre, será condenado a muerte. En cambio ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corban, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer nada más por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición de ustedes mismos, que han transmitido. El Evangelio de hoy, habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo, y de los fariseos que enseñaban estas costumbres a la gente. Con ello Jesús nos enseña que en la vida hay cosas esenciales y cosas secundarias, y que éstas nos pueden desviar de lo que es verdaderamente importante y da sentido a la vida. Ciertamente, cumplir las normas, realizar ritos o ceremonias, practicar unas costumbres de tradición está bien y nos da seguridad. Pero, eso es lo más importante en nuestra vida. En ocasiones podemos olvidarnos de las cosas esenciales, desviar nuestra atención a las cosas secundarias. Incluso podemos convertir lo secundario en fundamental. Ese es el peligro que no podemos desconocer. La vida de Jesús fue de cosas sencillas, pero fundamentales. De algún modo, eso se nos recuerda con este Evangelio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día en el Señor. La Virgen nos acompaña.